... Escobertadero Bonsalvo se pronunció sobre decisión de la Corte Suprema de Justicia. Asegura que volvería a firmar sobre piedra de mármol si es necesario. La defensa civil del Cesar tiene nuevo director regional. Comenzó toma pasiva de muestras para detectar COVID-19 en el mercado público de Valledupar. Consultorio jurídico UDES Valledupar entre los tres mejores a nivel nacional en el Alibaba, Sheds Challenge. Por coronavirus cierran temporalmente mercado público de Valledupar. Hombre que supuestamente asesinó a un joven en la invasión Altos de Pimienta se entregó a la policía. Fiscalía condenó a un hombre que usó documento falso e intentó apropiarse de un predio en Valledupar. El domingo 9 de agosto, Transerque y Electricaribe realizarán trabajos de mantenimiento preventivo. Por falta de apoyo en el Cesar, la atleta cesarense Natalia Linares representará al departamento del Magdalena. Valledupar Fútbol Club continúa su trabajo de cara al reinicio de la competencia. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Señoras y señores, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en RTA Noticias para presentar las informaciones más importantes de las últimas horas. Bienvenidos. El exgobernador Luis Alberto Monsalvo se pronunció sobre su condena en la Corte Suprema de Justicia y lo hizo a través de sus redes sociales en un video que dura más de cinco minutos. El detenido gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco se pronunció tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenarlo a 61.5 meses de prisión por el delito de corrupción al sufragante. Hola, gracias a todos por el apoyo y la solidaridad que me han brindado, especialmente ahora cuando me encuentro privado de la libertad y retirado del cargo de gobernador. A través de un video publicado en sus redes sociales, Monsalvo Géneco aseguró que respeta la decisión judicial, pero no la comparte. Por un fallo judicial que respeto, pero que no comparto. Considera la firma del documento con los invasores de los Guasimales como una acción de buena intención a favor de los más necesitados. Que como en política las palabras se las lleva el viento, esta comunidad quería compromisos de soluciones por escrito, porque había perdido la fe en los políticos por los incumplimientos de las promesas anteriores. En su declaración pública, Luis Alberto Monsalva asegura que es un hombre de palabra, por lo que no se niega a enfrentar los problemas sociales de los cesarenses. Yo soy un hombre de palabra y no me niego a hacer compromisos para resolver los problemas sociales y por eso acepté firmar este documento que aquí tengo. El suspendido gobernador, quien reconoció que está privado de la libertad, manifestó que volvería a firmar un documento a favor de la población vulnerable. Porque yo, por la gente vulnerable, firmaría mis compromisos hasta en piedra de mármol. Asegura que una acción de buena intención a favor de los más necesitados no podría calificarse como delito, en un claro mensaje a los magistrados de la segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia. Por eso confío en que la justicia vea mi inocencia en el contexto real en el que sucedieron los hechos. En el video de más de cinco minutos, el exmandatario cesarensa agrega que se comprometió a cumplir el compromiso gubernamental de solucionar la falta de vivienda de los invasores. A lo que me comprometí fue a cumplir los fallos de orden judicial. El 27 de julio, la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia a Luis Alberto Monsalvo a cinco años y 46 días de prisión domiciliaria por el delito de corrupción al sufragante. La Secretaría de Salud Municipal y Departamental de Cesar interviene en el Mercado Público de Valledupar y ordena su cierre por dos días para realizar pruebas de coronavirus. El Mercado Público de Valledupar será sometido a un cierre temporal para realizar tamizaje masivo a la población en riesgo, ya que en el lugar se han confirmado siete casos positivos de COVID-19 y dos fallecimientos. Estuvimos reunidos comerciantes y Junta Directiva del Mercado Público de Valledupar para analizar la situación actual en cuanto a COVID-19 y el marco de la pandemia. La decisión fue tomada durante una mesa de trabajo entre la Administración Municipal, Junta Directiva de Mercaupar y Fenalco, entidades que analizaron los riesgos del lugar frente a la pandemia por el coronavirus. Nos comprometimos como Secretaría de Salud a revisarles el protocolo de bioseguridad, ajustarlos y apoyar los puntos de entrada y salida del mercado público. La norma regirá a partir del 10 al 11 de agosto del presente año, dos días en los que las autoridades sanitarias, policía, ejército y bomberos de la ciudad realizarán un proceso de desinfección en la parte interna y externa de la plaza de mercado. A tener un tamizaje masivo en alguna población expuesta que ellos tienen, mayores de edad y personas de riesgo, para tomarles muestras y saber realmente cuántos positivos tenemos. En igual sentido, se estarán desarrollando jornadas de tamizajes y bloqueos en algunas vías para determinar el número de posibles contagios que se presentan en la zona. Es por eso que nos encontramos acá haciendo hoy toma de muestra, programada en el segundo piso del mercado público, y a cada una de las personas en forma aleatoria haciendo tamizaje de PCR en tiempo real que permitirá identificar a tiempo contagios para SARS-CoV-2, tanto asintomáticos como sintomáticos. La mañana de este miércoles, el secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero, junto al equipo de Reacción Inmediata y la Secretaría de Salud Local, realizaron en la plaza de mercado el tamizaje de la población en riesgo o con síntomas respiratorios, brindaron educación en factores de riesgo, prevención y autocuidado, e hicieron la entrega de tapabocas. De igual modo, continuarán realizando mañana jueves una intervención institucional en el pabellón del pescado para prevenir los contagios y brindar servicios de salud. Saludo hasta ahora a Eduardo Retamoso Polo, quien sigue trabajando, como yo, desde su casa, para que nos presente su primera información. Eduardo, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias, Andrea. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de RTA Noticias. Ya son dos los policías muertos por coronavirus en el departamento del Cesar. La segunda víctima fatal tiene que ver con un patrullero de 31 años de edad. El coronavirus acabó con la vida del patrullero de la policía, Jaison Flores Peña, de 31 años de edad. Tras un mes y ocho días de lucha, su corazón dejó de latir en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, en Valledupar. Jaison Flores Peña estaba adscrito a la Oficina del Direccionamiento Local del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Estuvo ocho años y once meses al servicio de la policía, tiempo en el que cultivó amistades que hoy lloran su partida. Este sería el segundo policía que muere en el departamento del Cesar por COVID-19. El primer deceso ocurrió el pasado mes de julio. La víctima fue el intendente Alejandro Parrameza, quien estaba adscrito a la Estación de Policía de La Gloria en el sur del departamento del Cesar. Le doy la bienvenida a nuestro director, Ubaldo Anaya Flores, quien se encuentra en el estudio principal de RTA Noticias. Ubaldo ha estado pendiente de la terna que deben presentar al presidente Duque para el tema Gobernación del Cesar. Muy buenas noches. Hola Andrea, buenas noches, muchísimas gracias. Estamos aquí en el estudio de RTA Noticias para hablar de la bendita terna. Se ha hablado tanto de esta terna que todavía no está conformada totalmente. Hay fuertes nombres que están allí, pero que en definitiva habrá que esperar porque esos nombres pueden cambiar fácilmente al amanecer. Este es el detalle de lo que está pasando con esa bendita terna. Si hay algo que ha dado de qué hablar este año en el Cesar no es el coronavirus ni la condena contra Luis Alberto Monsalvo. La escogencia de la terna para reemplazar a Monsalvo Géneco supera todas esas conversaciones. De los primeros nombres que sonaron para integrar la terna, solo se mantiene en pie el de Wilson Solano Gracia, el gobernador encargado, quien es de los aposentos de la Casa Monsalvo Géneco. Porque del 27 de julio hasta esta parte ya son muchos los descabezados. Un nombre que se daba por seguro es el de Arturo Calderón Rivadeneira, quien fue sacado en hombros, literalmente, por los liberales de Trapos Rojos Raizal, con un extenso comunicado enviado a César Gaviria, quien no le prestó mucha atención. Calderón, bueno para echar discurso, en Tarima fue el primer descabezado. Otro nombre que sonó y que alcanzó a ilusionarse con sentarse en la silla del Palacio Departamental Alfonso López Michelsen es el de Elvia Milena San Juan, la exalcaldesa de San Diego, que genera tantos amores como desamores entre los sandieganos, pero que no alcanzó a acojar. Es la segunda gran descabezada. El nombre de Juan Carlos Araujo, exalcalde de Manaure Cesar, también entró en la lista para hacer el postulado por cambio radical, pero su recorrido fue muy corto y también su cabeza quedó en el camino. Por cambio radical también sonó el nombre de Wilson Rincón, exalcalde de La Paz, sin embargo, rápidamente esa carta se quemó y fue descabezado. Otro que estuvo en el zonajero de cambio radical es el nombre de Juan Bernardo Ariza, pero al parecer fue descartado casi que de inmediato. De los liberales, también se dijo que Fauci Mutti tendría el guiño de César Gaviria por agradecimientos a su padre Pedro Mutti, pero tampoco cuajó. Parece que ahora quien dará el nombre liberal es Mutti Anillo, aunque no ha soltado una letra de dicho nombre. Y así han sonado nombres como los de los abogados John Díaz Carpio y Víctor Martínez, pero no han pasado del zonajero. Quien sí está bien agarrado como un cañaguate cerca al río Guatapurí es el actual gobernador Wilson Solano Gracia, quien es la carta más fuerte que tiene Monsalvo para que se quede en su cargo mientras se resuelve todo en la Corte Suprema, en su favor o en su contra. Solano Gracia tiene el respaldo de la Casa Monsalvo Géneco por la fidelidad que ha mostrado en más de siete años de estar en el gobierno. Pero mientras los liberales están buscando un nombre que podría ser solo el comodín, todo parece indicar que Cambio Radical le entregó carta blanca a Cielo Géneco para que ponga la ficha de ese partido. Y la ficha que ella escogió es nada más y nada menos que la actual secretaria de Infraestructura del Cesar, Esther Mendoza Peinado. Ella es la segura segunda carta de Monsalvo para la Terna. Solo falta escoger el tercer nombre, que debe ponerlo el Partido Liberal y, según conoció RTA Noticias, será Fausimud de Anillo el encargado de entregarlo. No se extrañen que al amanecer del jueves hayan rodado cabezas porque lo único cierto de esta bendita terna es que no hay nada definido todavía. El exalcalde Augusto Daniel Ramírez Ulla deberá comparecer mañana ante el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar para continuar la audiencia que se sigue en su contra por el caso de las invasiones, por el mismo caso por el que condenaron a Luis Alberto Monsalvo. Al tiempo que la Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Alberto Monsalvo a cinco años y 46 días de prisión domiciliaria en primera instancia por firmar un pacto con los invasores de Guasimales en 2011 para dejarlos quietos en dicho predio, el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar reanudará este jueves el juicio que lleva por el mismo caso pero en contra del exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Ulla quien firmó el documento junto con Monsalvo Géneco. La audiencia se realizará el jueves 6 de agosto a las 8 y 30 de la mañana de manera virtual con la participación de las partes intervinientes. Por los lados de la Fiscalía General de la Nación es la Fiscalía Quinta Seccional de Valledupar la que acusa a Ramírez Ulla de corrupción al sufragante. En 2011 Augusto Ramírez Ulla no ganó la Alcaldía de Valledupar. La vista pública será transmitida vía streaming y el enlace para verla será publicado en la cuenta de Twitter del juzgado quinto penal del circuito de Valledupar. El congresista cesarense Alfredo Apecuello se posicionó como miembro del Directorio Nacional Conservador para un periodo de dos años. La tarde de este 3 de agosto de manera virtual el representante a la Cámara por el Cesar Alfredo Apecuello Baute tomó posesión como miembro del Directorio Nacional del Partido Conservador cargo en el que estará por un periodo de dos años. Luego de que el pasado 16 de julio Omar Yepes Alzate, presidente, y Betty Echeverria, secretaria general del Partido Conservador colombiano, firmaran la resolución 006 mediante la cual oficializaron a los nuevos miembros del Directorio Nacional Conservador. Es de aclarar que este órgano está conformado por 18 personas, entre ellas cuatro senadores y cuatro representantes a la Cámara. Con el transcurrir de los años, Alfredo Apecuello se consolida cada vez dentro de la política nacional, lo que significa mucho en su carrera profesional como parlamentario y en la misma forma esto puede abarcar un sinnúmero de beneficios para el Departamento del Cesar. El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió positivo para coronavirus, según han reportado las autoridades nacionales y Centro Democrático. El expresidente acaba de recibir una orden de captura en su contra por la Corte Suprema de Justicia. Lo del coronavirus es la nueva noticia que ha generado muchísima polémica en el país en torno al caso de Álvaro Uribe Vélez. Algunos aseguran que podría ser una cortina de humo para desviar la atención frente al caso de la Corte Suprema. Hacemos una pausa para comerciales y de vuelta hay más noticias. Llega la super quincena de Super Heroes. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Super Heroes tiene para ti. Siempre fui una persona que confié bastante en Super Heroes. Depositaba mi confianza en Super Heroes. Hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada, me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Super Heroes, estoy lleno de felicidad. No lo quería creer sinceramente, tener 500 mil pesos que me hacía falta. ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Vintis. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras. Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Roñita, esos frenos le quedaron frenos. ¿Cómo será su abuelita? No saben muy existentes. ¿Eso no frena? ¡Eso no me llaman! ¡Eso no me llaman! ¡Eso no me llaman! ¡Eso no me llaman! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y Servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y Servicios del Valle. Los expertos. Estimado empresario, noticia muy importante. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acaba de expedir el decreto 1068 del 2020, donde se determina la presunción de no operatividad de las empresas. Las empresas, aquellas personas jurídicas comerciales que no han renovado su matrícula mercantil dentro de los tres últimos años, tienen la consecuencia en que la Superintendencia de Sociedades ordene la liquidación de dichas empresas. Haz el ejercicio. Ve a la Cámara de Comercio de Bayupar y renueva ya tu matrícula mercantil, so pena de perder la antigüedad de tu sociedad. Resplandece, la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar, vamos por más. Cada día, nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Oye, caso de cultura municipal y alcaldía de Valledupar con las payasitas Lely y Canelita. Así es, parrandín. La cultura va. Lávate las manos, eso es prioridad Y mantén la distancia, la familia hay que cuidar A todos mis amigos yo les quiero cantar Que ojalá esta pandemia pronto se pueda acabar Recorda que mejor no salir de casa Porque esta pandemia a todos nos amenaza Lávate las manos Y cuidar a tu familia Lávate las manos Y cuidar a tu familia Llega la super quincena de Super Heroes Por cada giro que envíes o recibas Tienes la oportunidad de ganar Una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos Que Super Heroes tiene para ti ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vintic Por el delito de fraude Una persona tendrá que pagar en Valledupar 6 años y 6 meses de prisión La Fiscalía Octava Seccional de Valledupar Logró que el juzgado primero penal del circuito Profiliera sentencia condenatoria Contra Darío Noel Dangón Martínez Responsable de intentar apoderarse de una finca En la ciudad de Valledupar El juzgado sentenció a Dangón Martínez A 6 años y 6 meses de prisión Por incurrir en los delitos de fraude procesal En concurso con falsedad de documento privado El ente investigador logró demostrar Que el sentenciado promovió Ante el juzgado civil municipal De esta ciudad Una demanda de restitución de inmueble En la finca conocida como Casa Grande Que tiempo atrás Había vendido a la víctima Mediante un documento falso A Darío Noel Dangón El juez le otorgó prisión domiciliaria El hombre que supuestamente asesinó A puñaladas a un joven En la invasión Altos de Pimienta de Valledupar Se entregó a la policía El sospelloso de atacar a puñaladas Y provocar la muerte a Jason Danilo Fuentes Quintero En la invasión Altos de Pimienta de Valledupar Se entregó el martes 4 de agosto Ante la policía Se trata de Cristian Danilo Castro Pupo Quien tiene anotaciones judiciales Por los delitos de hurto y tráfico Fabricación o porte ilegal de armas de fuego El hombre apodado como Tatán Se puso a disposición del cuadrante 8 de la policía Los uniformados lo remitieron A la unidad de reacción inmediata URI Para que el cuerpo técnico de investigación CTI De la fiscalía Determine el proceso de judicialización En el marco de las pesquisas Que ellos ya adelantaban Cristian Danilo Castro enfrentará un proceso penar Por los hechos ocurridos El pasado 2 de agosto En la manzana A Casa 2 De la invasión Altos de Pimienta Ubicada en el noroccidente de Valledupar Al parecer Protagonizó una riña Con Jason Danilo Fuentes Quintero Por la posesión de un lote Super Heroes sigue entregando premios A sus fieles usuarios En el departamento del Cesar La empresa Super Heroes Apuestas Unidas entregó 3 superquincenas A clientes fieles Que realizaron entre el 16 y el 31 de julio Los giros a través de Super Heroes Es nuestro tercer sorteo De la quincena de Super Heroes Tenemos unos nuevos ganadores en el Cesar Cada 15 días en el Cesar Se sortean 3 superquincenas Entre quienes realizaron O recibieron giros A través de las diferentes opciones Que tiene Super Heroes Apuestas Unidas En todo el departamento El respaldo ha sido absoluto Los clientes han estado felices Muy agradecidos Y bueno, la invitación es a que sigan utilizando Nuestro portafolio de productos bien amplio Para que puedan ganar con nosotros Los felices ganadores dijeron que los 500 mil pesos Que recibieron cada uno Les permitirá atender necesidades básicas De sus hogares Y bueno, le doy las gracias a Super Heroes Estoy lleno de felicidad No lo quería creer sinceramente Tener 500 mil pesos que me hacían falta Siempre fui una persona que confié bastante en Super Heroes Depositaba mi confianza en Super Heroes Hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada Me gané 500 mil pesos La superquincena de Super Heroes Es una campaña de fidelización Que se realiza solo en la costa caribe colombiana Y que entregará 200 premios De 500 mil pesos cada uno La vallenata Natalia Linares No competirá más por el Departamento del Cesar Por falta de apoyo Ahora competirá por el Departamento del Magdalena El sueño de la atleta Natalia Linares González De seguir representando al Departamento del Cesar Se terminó Lamentablemente el Departamento del Cesar A través de su Secretaría de Deportes este año No siguió brindándole el apoyo A la atleta cesarense Sí, hoy tomamos ya la decisión Se cristalizó ya el traslado de Natalia A la Liga de Atletismo de Santa Marta Estuvimos haciendo pues ingentes esfuerzos A través de la Secretaría de Deportes Del Departamento del Cesar Y del Instituto Municipal de Deportes Su madre y representante Yanelys González Aseguró a RTA Noticias Que no se puede esperar más Encontramos en el Dr. Jailer Pues toda la disposición Y las ganas de colaborarnos Lamentablemente hasta la fecha No se pudo cristalizar el apoyo para Natalia De Secretaría de Deportes No recibimos ninguna respuesta positiva En cuanto que toda la inversión Pues estaba destinada Para los temas de la pandemia Yanelys agradeció al gobierno Del exgobernador Francisco Ovaya Angarita Pues desde la Secretaría de Deportes A cargo de Jenny Alcocer Estuvieron atentos al desarrollo De la actividad de Linares Patrocinándole incluso Una temporada de entrenamientos Al lado de la medallista olímpica Catherine Ibargüen Y su equipo de entreno De igual manera También hizo referencia Al programa que implementó El exalcalde Augusto Daniel Ramírez Huía Quien a través de Indupal Entregó durante 10 meses Un auxilio de 800 mil pesos A un grupo de deportistas De diferentes disciplinas Y que eran considerados Promesas Por sus buenos resultados A nivel nacional Momento de una pausa De comerciales en RTA Noticias Ya volvemos con más información Estimado comerciante La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Te invita formalmente A mantener vigente Tu matrícula mercantil Los artículos 19, 31 y 33 Del Código de Comercio Ha señalado La obligación De toda persona Natural o jurídica Que realice Actividades mercantiles A matricularse Y a mantener vigente Su matrícula Renovándola anualmente Dentro de los 3 primeros meses De cada año Para esta oportunidad El gobierno nacional Expidió el decreto 434 del 2020 De caras a la pandemia Y amplió el término De renovación Hasta el 3 de julio Del presente año Ese término Se encuentra ya vencido La sanción Por no cumplir Con esta obligación legal Puede llegar A 17 salarios mínimos Mensuales legales vigentes Sanción que impone La superintendencia De industria y comercio La Cámara de Comercio De Valledupar Se apresta A remitir Los listados De los morosos A este organismo De control y vigilancia Apresúrate Y renueva ya Tu matrícula mercantil Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imaginología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos gracias Muchas gracias Sintonizanos en la web www.lavosdelajagua.com www.lavosdelajagua.com Radio Llega la super quincena De super giro Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 super quincenas De 500 mil pesos Que super giro Se tiene para ti Siempre fui una persona Que confié bastante En super giro Depositaba mi confianza En super giro Hoy en día Le agradezco Porque yo soy Una afortunada Me gané 500 mil pesos Le doy las gracias A super giro Estoy lleno De felicidad No lo quería creer Sinceramente Tener 500 mil pesos Que me hacían falta ¿Para qué giros Cuando hay super giros? Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Olímpica exterior La emisora más Escuchada De Colombia Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias Inolvidables Muy pronto La vida Será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Constructora Garbajal Y Soto Entregará Próximamente Las dos primeras Torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente Inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces Lo mejor Te mereces Vivir en las Camelias El nuevo proyecto Urbanístico De Carbajal Y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto Exitoso De constructora Carbajal Y Soto Valledupar Fútbol Club Intensifica Trabajos De cara Al reinicio Del campeonato De la B En nuestro país Con las terceras Pruebas rápidas Para COVID-19 El Valledupar Fútbol Club Inició la tercera Semana de trabajos El resultado Fue negativo Para todo el plantel Profesional Según el protocolo Restan dos pruebas Rápidas Para completar cinco Y una completa Para acumular dos Las prácticas Continúan desarrollándose Desde las seis De la mañana De lunes a viernes En su sede deportiva Con el primer grupo De diez jugadores El segundo También del mismo número Y el tercer grupo De seis finalmente Entrena De ocho A nueve De la mañana El equipo Cumple con todos Los protocolos De bioseguridad Antes Durante Y después De cada entrenamiento En donde Al llegar A la sede Primero Con su tapaboca Y cada uno En su vehículo De transporte Se lavan las manos Luego pasan A la toma De temperaturas Desinfección De calzado Y finalmente Van a su sitio Silla O puesto individual Del trabajo Para el entreno Cada jugador Se encuentra separado De su compañero Por tres metros De diámetro Y realiza Todos los trabajos De forma individual Y las secciones De entrenamiento Se tiene como tiempo Estimulado Una hora Ejercicios para Fortalecer las piernas Y los glúteos Con Manuel Mancilla Rengifo Amigos de RT A tu canal Vamos a realizar Hoy una rutina De pierna Pero más que todo Va enfocada A la zona De el glúteo Entonces realicemos Un calentamiento Corriendo hacia adelante Y hacia atrás Una distancia De unos 10 15 metros 10 repeticiones Voy, vengo, voy Vengo a gran velocidad Para ir activando Nuestra parte circulatoria Cogemos nuestro Accesorio Y hacemos una variación De Tijeras Inicialmente Realizamos acá 10 repeticiones Por una pierna Automáticamente Cambio a la otra 10 Luego Ubico una superficie Y hago lo que es La sentadilla vulgar La pierna atrás Y bajando 10 repeticiones También por una pierna 10 por la otra Y luego Cambio Hacer este movimiento 10 también por una pierna Y 10 por la otra A lo que haya terminado Esos tres movimientos Voy a realizar Una tijera Alternando 1 2 3 Realizo 20 repeticiones Y este circuito Lo repetimos 4 veces Vas a sentir Un trabajo Al cuádrice Femoral Y los glúteos De una manera Increíble Recuerda Si tienes problemas De rodillas Una artrosis Una artritis No puedes realizar Esta rutina De entrenamiento Con ustedes Manuel Mancilla Para RTA El hospital Eduardo Arredondo Daza C de San Martín Será adecuado Para un centro Materno infantil El hospital Eduardo Arredondo Daza C de San Martín Contará con un centro Materno infantil Según lo anunció El alcalde De Valledupar Mello Castro González Y el gerente Del hospital Holmer Jiménez Dita Y para la comunidad En general Quien se verá Beneficiada Con la apertura De esta urgencia Que es tan importante Para la atención Integral De la salud Jiménez Dita Aseguró Que se tiene listo El proyecto Y se está En la organización De cómo quedaría El centro Materno infantil Que le va a brindar Atención especializada A toda la comunidad De mujeres En estado de embarazo Atención al parto Y lactancia El costo Es de 148 millones De pesos Que es para El traslado Y reubicación Del tablero eléctrico Ya con esto Podemos dar reinicio A la obra El alcalde Mello Castro Por su parte Manifestó Que el centro Materno infantil Es una obra social Que se convertirá En la más importante Para la administración Quien se encuentra Gestionando el recurso Económico Para consolidar Dicho proyecto Es satisfactorio Porque es algo Que es necesario Que hace falta Que las otras Partes De urgencia Les queda bastante Retirado Cabe señalar Que días pasados Se logró destrabar El proyecto De remodelación De la urgencia Del hospital Eduardo Redondo Daza C de San Martín Que llevaba Más de cuatro años Cerrada Por eso Esta semana Se retomarán Las labores De construcción Toda vez Que la junta Directiva De la S Municipal Aprobó La destinación De recursos Para trasladar Un tablero Electrónico Que surte de energía A gran parte De la institución Lo cual No se tuvo en cuenta Al momento De contratar Las obras Y fue uno De los motivos Que llevaron A la suspensión De las mismas Para mí Ha sido un placer Estar con ustedes En esta emisión De RTA Noticias Les deseo Muy buenas noches Y los esperamos Mañana Recuerden Que estamos Actualizando Constantemente Las noticias En nuestras Plataformas Digitales Donde nos pueden Seguir Como Arroba RTA Noticias Muy buenas noches Para todos LATER Noticias